Bueno, la madrugada de este domingo fue asesinado en el municipio de Juventino Rosas en su cabecera, Silvestre Prieto. Él se desempeñaba como juez calificador en la Dirección de Seguridad Pública y también era sobrino de Serafín Prieto, el alcalde de Juventino Rosas. Luis García está en la línea telefónica para platicarnos los detalles de este hecho, que bueno, no obstante, la decisión de que varios municipios del Estado ingresen a un mando único comandado por el Ejército Mexicano, bueno, se siguen produciendo hechos de violencia de alto impacto en Guanajuato y Juventino Rosas está muy cerca de Celaya, uno de los municipios que entraría a este mando único. Luis, buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Muy buenas tardes. Así es como tú lo comentas, Arnoldo, el domingo por la madrugada, prácticamente a las dos de la manistra, se ha localizado el cuerpo de Silvestre Prieto, sobrino del presidente municipal de Toscaúmbare, es un pacto que se va a dar, Arnoldo, destaca que son armas. ¿Se saben cómo son los hechos? Por el momento no hemos tenido información oficial, estamos esperando la versión de la Procuraduría, déjame decirte que tuvimos hace unos minutos de la oportunidad de entrevistar al presidente municipal, Arnoldo. A Serafín Prieto. Serafín. ¿Él es de qué partido político? Del PRD, es presidente municipal de Mano, del PRD, Arnoldo. ¿Qué te dijo, Luis? Pues está, no quiso abundar mucho en el caso, Arnoldo, nada más. Confirmó, le preguntaba si tenía amenazas, que si había tenido amenazas, dijo que no, que la seguridad se sigue trabajando con el Estado, Arnoldo, pero sí dejó ver que se pudiera sumar al mando único el municipio de Arnoldo. Dice que no es... Pues van a acabar ahí todos, como están las cosas, Luis, y no sabemos si eso vaya a funcionar realmente, ¿no? Dice que lo que... Sí, efectivamente, Arnoldo, pero dice que él lo ha estado buscando desde que empezó su administración, pero que por cuestiones que no quiso dar a conocer, Arnoldo, no se ha puesto de acuerdo con la dependencia. En este caso, quiero imaginar que la seguridad pública del Estado, Arnoldo, tenemos por ahí un intento, no sé si lo podamos... Lo escuchamos, lo escuchamos, Luis, adelante. El trabajo de seguridad se está haciendo conjuntamente con el Estado, sí, no es otra cosa. ¿Y si está confirmado, si era su familiar? Y aparte, pues, ¿era empleado del municipio? Es empleado de la administración municipal, sí. ¿Alcalde, tenía amenazas? No, ninguna. ¿Ninguno? No. ¿Alcalde, usted va a reforzar su seguridad? La seguridad siempre ha estado reforzada y siempre se ha estado trabajando conjuntamente con el Estado. ¿La silla personal? Yo siempre he trabajado, la mayoría de ustedes me conocen, he trabajado, obviamente se toman las medidas necesarias y nada más. ¿Alcalde, en otros municipios se está reforzando con el Ejército? ¿Usted no lo va a pedir? ¿No hay necesidad? Bueno, yo ya platicaré conjuntamente con el maestro Álvar y el secretario de Gobierno, ya tomaremos decisiones. Oiga, ¿la posibilidad de adherirse al mando único no la ha considerado? No, yo ya le, incluso ya le he propuesto, por mí no hay ningún inconveniente, para mí mejor todavía, ¿no? Para que de esta manera coadyuvar conjuntamente municipio y Estado. ¿Ya ha hablado con su cabildo para ver esta posibilidad? No, pues, primeramente tengo que checarlo con el gobierno del Estado, ¿no? Que finalmente, pero por el cabildo no hay ningún inconveniente. No, pues sí, los encantados de la vida de soltar la seguridad y entregársela al Estado, Luis. ¿Qué más hechos han ocurrido en la zona? El domingo, el mismo domingo, Arnoldo, pero ya por la tarde, alrededor de las seis de la tarde, Arnoldo, se localizó un cuerpo en la comunidad del Jagüey, en el camino que conduce la comunidad del Jagüey. Se encontraba con impactos de arma de fuego, Arnoldo. Este hombre, pues, no ha sido identificado. Un minuto más tarde, Arnoldo, se da un ataque a una cervecería que está a la salida de la comunidad, a las pilas, donde los hombres armados ingresan a esta cervecería y disparan específicamente en contra de dos hombres, Arnoldo, donde murió uno en el lugar, otro más, hasta hoy en la mañana se encontraba grave, recibiendo atención médica, Arnoldo. Y el primo, sobrino del alcalde y juez calificador, ¿los hechos no se conocen en absoluto más que fue asesinado ya, punto? ¿Ni dónde se encontraba, ni dónde? ¿Nada? No, no hemos tenido esa información, Arnoldo, de momento estamos esperando la versión oficial de la subprocuraduría para que nos explique más o menos si ya tiene alguna mecánica. Se salió de algún salón de fiestas por ese rumbo. Hay salones de cierta, salón de fiestas, que lo encontraron específicamente en la glorieta de la entrada al municipio. Ahí fue donde fue localizado el cuerpo del primo del presidente. ¿Con disparos? ¿Murió por disparos de arma de fuego? Por disparos de arma de fuego, Arnoldo, al libre de las llamadas armas largas, Arnoldo. Ahí por ahí se encontraron varios castillos percutidos en el lugar, así como también de 9 milímetros se localizaron. Luis, correcto, gracias por la información. Seguimos pendientes de lo que ocurra. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.